La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, confirmó el viernes la expulsión temporal como candidato presidencial para las elecciones de junio de un empresario que lideraba varias encuestas de intención de voto. Exclusión de Carlos Pineda como candidato presidencial para las elecciones de junio en Guatemala. Así lo anunció el viernes la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, luego de evaluar presuntas irregularidades en una asamblea de su partido. El empresario que lideraba varias encuestas de intención de voto intentaba revertir un fallo judicial del viernes que dejó en suspenso su candidatura. Solo falta que el fallo sea definitivo, lo cual podría darse en los próximos días. Una encuesta del diario Prensa Libre a inicios de mayo colocó a Pineda en la cima de la intención de voto con un 23,1%, seguido de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres con el 19,5%. El Tribunal Supremo Electoral ya excluido a varios candidatos para los comicios generales del 25 de junio por denuncias vigentes o inicio anticipado de campaña. En un comunicado difundido el sábado pasado, la Unión Europea marcó su preocupación por las reiteradas decisiones sobre la exclusión de las candidaturas electorales. Unos 9.300.000 guatemaltecos están llamados a votar para elegir al sucesor del presidente Alejandro Yamatei, reprobado por el 75% de la población, de acuerdo con otra encuesta de Prensa Libre. También serán elegidos 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció el viernes que la ONU escogió a la ciudad de Belén como sede de la Conferencia sobre el Clima COP30 en 2025. La Conferencia Climática de la ONU se celebrará en la Amazonía en 2025. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció el viernes que la ciudad amazónica de Belén fue elegida como sede de la COP30. Yo ya participé en la COP en Egipto, participé en París y en la COP en Copenhague. Las personas hablaban de la Amazonía. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer la COP en la Amazonía para que ustedes la conozcan? Belén está ubicada en la Bahía de Marajó, al norte de Brasil, a pocos kilómetros de la desembocadura en el Océano Atlántico y en la selva amazónica. Es un evento que va a mostrar una vez más la cara de Brasil al mundo. El pueblo de Pará es un pueblo alegre, festivo y muy competente. Tengo certeza de que el pueblo de Pará encantará al mundo cuando vengan a participar en la COP. Brasil había sido seleccionado para acoger la COP en 2019, pero las autoridades desistieron tras la elección de Jair Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y acusado de desmontar las políticas medioambientales. Lula, que asumió su tercer mandato al Frente de Brasil en enero, prometió fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y erradicar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030. Al menos 10 personas murieron en una avalancha en una región aislada del norte de Pakistán, según informaron las autoridades, que señalaron también que las dificultades para acceder a la zona han complicado las operaciones de rescate. La avalancha que dejó, además de 10 heridos, se produjo cerca del paso de Schaunter que conecta la región de Jijil, Baltistán, con la zona de Cachemira administrada por Pakistán. Un grupo de unos 35 nómadas que regresaban de Cachemira estaban acampando cerca de un barranco, declaró funcionario de los servicios de rescate. Fueron alcanzados por una avalancha que se produjo tarde en la noche y que dejó al menos 10 muertos, añadió. Las autoridades de Jijil, Baltistán, confirmaron el alcance de fallecidos en un comunicado. Algunos habitantes de la zona están a cargo de las operaciones de rescate debido a la dificultad para acceder a la zona, explicó un responsable de la policía. El acceso a la píldora del día después es un tema que se ha vuelto en debate en América Latina. Honduras ha sido recientemente el último país en permitir su uso, después de prohibirlo desde 2009. Pero, ¿qué retos y estigmas enfrenta este medicamento en la región? Lo vemos esta semana en Panorama. Las pastillas del día después son un tipo de anticonceptivo que ayudan a retrasar la ovulación, de modo que el espermatozoide y el óvulo no pueden encontrarse. Entonces, no hay fecundación. Las pastillas abortivas, por su parte, interrumpen un embarazo que ya existe. Empezamos con el mero nombre de la pastilla. La pastilla formalmente se llama pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, yo quisiera recalcar que es para emergencia. Bajo el malentendido de que la píldora del día después provoca abortos, desde 2009 esta pastilla se había prohibido en Honduras, uno de los países latinoamericanos con políticas más restrictivas para interrumpir el embarazo. La presidenta Chiomara Castro cumplió con una de sus promesas electorales y la volvió a permitir. Es un anticonceptivo. Impide que se lleve a cabo la penetración del espermatozoide en el óvulo. Y mientras eso no suceda, no hay un ser humano ya en crecimiento. En uno de sus países vecinos, El Salvador, el acceso a este tipo de medicamento es universal. Pero hay mucho estigma entre la población. Por una parte, la falta de información y por otro lado, la carga, el estigma, la creencia, lleva a que recurran con menos frecuencia a ese medicamento. Las principales víctimas de esta falta de información, según esta activista, son las jóvenes adolescentes. Negar, digamos, la información, negar la educación y negar el acceso a la anticoncepción de emergencia es negar un derecho reproductivo muy importante para las mujeres y para las adolescentes. Según datos recopilados por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, se estima que el 64% de las mujeres en América Latina tienen acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia. Esto sugiere que una parte significativa de la población femenina enfrenta barreras en su acceso a este método anticonceptivo. Frente a esta situación, el Tribunal Constitucional de Perú dictaminó hace unos meses la entrega gratuita a nivel nacional de la píldora del día siguiente. Esta decisión dividió al país. No estoy de acuerdo con que las personas utilicen esta pastilla del día siguiente ya que van a hacer un uso indebido de esta. La van a utilizar mal, la gente va a volverse más promiscua. Estoy a favor porque es un método anticonceptivo de emergencia. Está comprobado que no genera ningún tipo de aborto y no afecta la salud de la mujer. Por último, en México también existe preocupación por la desinformación de este método anticonceptivo. Hemos tenido un consumo un poquito desmedido, un consumo digamos que incluso hasta irresponsable porque se han registrado incluso hasta personas desde una a 30 tomas en el año. En este caso, el abuso de esta medicación ha generado problemas entre las adolescentes mexicanas. Pues se cambia el ciclo menstrual y llegan a estar reglando 15, 20 días y luego les da anemia por tanto reglar. No nos da miedo, asegura eufemia entre mugidos, cacaredos y chillidos durante una venta de animales cerca del volcán Popocatepel que transcurre casi ajena a la intensidad de la actividad del coloso del centro de México. Veamos. San Andrés Calpan, un poblado en el estado de Puebla en el centro de México, está en alerta por el aumento de la actividad del volcán Popocatepetl, pero muchos siguen con su vida normal. Ya no nos da miedo. Desde que el coloso Don Goyo se reactivó en 1994, tras casi siete décadas de quietud, los habitantes conviven con explosiones, fumarolas, pequeños sismos y caída de ceniza en distintos periodos. En las últimas horas, el volcán registró una veintena de exhalaciones y también sismos pequeños, debido al movimiento de fluidos al interior del conducto. El pasado domingo, la lluvia de ceniza hizo que se elevara la alerta a amarilla fase 3, el nivel previo al rojo de alta peligrosidad, que obligaría a realizar evacuaciones, pero desde entonces la caída de ceniza se redujo. No, porque es que tenemos nuestros animalitos. Y si nos salimos, los rateros se aprovechan ahí. La multitud que acude al mercado está más preocupada por lograr ventas que por la actividad del volcán. Sí, se afectó un poco, bajaron las ventas, la gente no quiere salir, anda un poco como espantada, digamos, ¿no? Temerosa. Pero sí, sí, sí bajó la venta. De todas formas, algunos ya se prepararon para una eventual alerta roja. Más que nada sentimiento como que temor, ¿no? Temor de que nos vaya a afectar más de lo que ya estamos afectados. Sí, ya, ya, ya todo está arreglado de que una contingencia, nomás agarrar la bolsa y vámonos. En el año 2000, las autoridades ordenaron desalojar a unos 50.000 pobladores de comunidades cercanas al volcán por peligro de erupción. Los árboles en Madrid, ciudad donde el calor se vuelve cada vez más insoportable por el calentamiento global, han estado en el centro de un apretado debate ante las elecciones de este domingo, con la izquierda acusando a la derecha de negacionismo climático. Los árboles también son un tema de debate político en Madrid de cara a las elecciones municipales y regionales del domingo. La capital española sufre olas de calor cada vez más tempranas e intensas, ligadas al cambio climático. Expertos recomiendan plantar árboles para disminuir las temperaturas en las islas de calor que constituyen las grandes ciudades. Estamos sufriendo en Madrid un calor que no es normal para la temporada, que son los efectos de la crisis climática. Todos los científicos dicen que hay que plantar árboles, hay que poner fuentes, necesitamos más verde. Y la comunidad de Madrid lo que detiene, viendo nuestros cómplices, es destruir los que ya tenemos. Nosotros ya tenemos un pacto maravilloso, que da sombra, que muchísima gente lo utiliza para luchar contra las islas de calor en el grano. Esto es nuestro pequeño pulmón verde, es nuestro pequeño petido. Madrid perdió casi el 20% de sus árboles maduros en cuatro años, según el ayuntamiento, principalmente a causa de una histórica nevada en enero de 2021. La gestión de la llamada tormenta Filomena provocó críticas de la oposición de izquierda. Básicamente lo que hay que decirle al señor Almeida es que intenta hacer trucos contables para no acometer su verdadera responsabilidad. Su responsabilidad es que cuando llegó Filomena, él no hizo nada posteriormente para repoblar los árboles que ya habían sido eliminados, que tardó además muchísimo tiempo en hacer la tala de muchos de los árboles que seguían afectados por Filomena. El conservador Partido Popular, que gobierna tanto la ciudad como la región de Madrid, se defiende de las críticas y ha prometido plantar 500.000 árboles. Salvo que Almeida tenga la culpa de haber habido la mayor nevada en 150 años de la ciudad de Madrid y que la nevada no discriminara los árboles, parece difícil acusar a este gobierno de que hay 80.000 árboles menos, salvo que tengan la desfachatez de la izquierda. Otro ejemplo de la polémica es la reciente remodelación de la emblemática Puerta del Sol, la plaza central de Madrid que se quedó sin un solo árbol. Pero todos han utilizado siempre el tema del arbolado como algo a su favor, hay que poner árboles, hay que poner árboles, nadie va a decir que haya que quitar árboles, eso está claro. Lo que pasa es que aquí han perdido una oportunidad muy buena de, si no se pueden poner árboles, se justifica de haber buscado una solución alternativa. En medio de la controversia, el ayuntamiento de la ciudad paralizó, aunque sin cancelar, un proyecto para talar más de mil árboles para ampliar una línea del metro por el río Manzanares. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias.